Bueno, Shalom Raza Fari. Bienvenidos a todos. A ver, a ver cómo nos va. Habla Raza Nosotzer Ferry, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Juda. La fecha para hoy es viernes junio 17 de 2016, son las 5.46 minutos pm. Se aproxima el Shabbat, mas no nos vamos a dirigir al estudio de la lectura. Para ese Shabbat, tantas cosas que vamos a intentar traer al frente, pero no sabemos cómo empezar. Y que todo sea a la gloria de Yehúa, nuestro Dios. Es decir, que esto sea un ejemplo para todos, en el sentido de que pues a empezar es todo. Habiendo dicho eso, se nos pidió, pues hacer un, no sé, una presentación o un video. O comunicar acerca de la situación en donde rastas, pues se desvían de la fe. Empezamos diciendo que no importa, no hay nada nuevo, ni modo. O sea, que qué vamos a hacer. Lo único que sí debemos de hacer es no preocuparnos. Uno vive por fe, uno establece el ejemplo, la vida ejemplar. Y el resto del mundo, pues, que testifique a la buena representación de él quien se ha manifestado como Yehúa, nuestro Dios. Es decir, la primera fuerza de la Trinidad. Y pues así que la gente decida por sí mismo, que ellos decidan por sí mismo, quién es un verdadero rastafari. Y siempre va a haber gente que aparenta ser lo que no es. Para dar luz a estas sombras que son erróneas, uno debe de dar la imagen a la semejanza de su creador. No exigimos que nadie se convierta a rastafari porque nuestro creador se ha manifestado a nosotros en la primera fuerza de la Trinidad. Y esa es la imagen que representamos a la misma semejanza. No ninguna otra. En este dicho podemos permitir que el resto del pueblo, dentro de la comunidad humana, que ellos representen al creador así como se les ha manifestado a ellos. No haciendo nadie en menos y no haciendo nadie en más. Que los frutos de nuestro comportamiento testifiquen por nosotros y que hable por sí mismo. No sería justo negarle a un pueblo su fe y si quieren creer en lo que quieren creer, no hay conflicto con nosotros. Nosotros somos una familia y no nos preocupamos por los demás. Nuestro interés es mantener y guardar a los nuestros en completa obediencia a la revelación que se nos ha entregado a nosotros. Obedeciendo la promulgación del rey de reyes de Etiopía, Jalí Zelasi I. El resto del pueblo pues o van a encontrar que hay beneficio en seguir al rastafari o lo van a odiar. Pero nosotros no tenemos por qué prestar atención a algo sobre lo que no tenemos poder o control. Tenemos control sobre vivir la vida ejemplar. Y eso en torno causa una contaminación al extenso que no se puede medir en relación al efecto que tiene sobre la humanidad. Y esto en particular para que se sepa a qué se atribuye este mensaje es que se nos mencionó que habían ciertos rastas que dicen, que se llaman o se dicen, claman llamarse algo, algo. No sé si así se llaman, no sé nada de este grupo y no me importa saber nada del grupo. No sé si se llaman, no sé si se llaman o se llaman, no sé si se llaman. No sé si se llaman, no sé si se llaman. No sé si se llaman, no sé si se llaman, no sé si se llaman. Para empezar les diría a ellos que pues son libres de hacer lo que desean. Les diera como consejo que no participen en actos de crueldad en donde se exponen a hacer daño y son dañados. Al participar en asamblea de malas obras. Tal vez no se vean las consecuencias inmediatamente, pero hablamos para si acaso hay oportunidad de una vida más extendida, una vida eterna, que no sea perjudicada con actos de crueldad. Como líderes espirituales de la comunidad humana debemos entender que no es para causar pleito entre grupo en grupo. Es para utilizar los líderes que pueden elevar su ser arriba del cuerpo humano para llegar a un tipo de acuerdo en donde podemos practicar las vidas en la manera en que se nos ha demostrado hacer en nosotros. Como Rastafari se nos demuestra hacerlo en la Biblia y pues para los grupos extranjeros que ellos testifiquen por sí mismos qué tipo de conducta se requiere de ellos. Más si somos seres espirituales entonces debemos poder llegar a un acuerdo que es necesario llegar a términos de paz en donde la actividad de un pueblo no entra en conflicto con la actividad de otro. Hay campo para todos en el mundo. Hay comida suficiente para todos. Ahorita la preocupación principal es que se distribuye la comida, que se haga distribución de la comida igualmente. Y que se haga uso de los beneficios que se haga uso de los beneficios que aporta este mundo, este planeta que se nos ha entregado, que sea distribuido igualmente. Para que los verdaderos enemigos como el hambre, la pobreza, la ignorancia sean derrotados. Al exento de vivir una vida en donde las generaciones crecen, nacen, crecen y se desvanecen en paz. Entonces, el budista puede hacer lo que desea, el judío europeo puede hacer lo que desea, los hebreos israelitas negros pueden hacer lo que desean, Rastafari debe hacer lo que es por promulgación, lo que es ley. Ahora estos están en nombre. Si se dicen llamar Rastas, no hay conexión con nosotros. O sea, vamos a hablar un poco del nombre entonces. Judíos. Judíos viene de la palabra que origina el origen de ella. Es en Ayhut. Judío es un término utilizado más reciente que en contrario a la antigüedad. El ser de la tribu de Yehuda, es decir, que pertenece de descendencia de la tribu, la cual inició con el patriarca nombrado Yehuda. La razón que se utiliza como para expresar la forma de adoración de los hebreos, que es una congregación, una asamblea de distintas tribus. De hecho, si regresamos a Yaikob, Yaikob genera hijos con cuatro distintas mujeres, de las cuales se forman las doce tribus. Sin embargo, las doce tribus se nos han enseñado a vivir en relación relativamente pacífica, siendo una familia. Y esto nomás es una expresión pequeña de lo que es una expresión magnificada al extenso más grande. Es decir, todos hemos sido generados de un Dios, lo acepten o no. Y de tal manera debemos encontrar la forma de comportarnos y llevar una vida lado a lado útil. Y a lo que se pueda feliz, aunque feliz es una palabra que se malinterpreta, la cual no significa abundancia en riquezas. Feliz, de hecho, ¿qué significa feliz? Hacemos la pregunta. ¿Qué dirían ustedes si les preguntan qué significa feliz? Tener un hogar gigante, tener ciervos, tener mucho dinero, tener un automóvil nuevo. ¿Qué es feliz? Felicidad trae el peligro a descuido. Descuido trae la tentación a hacer el mal. Y en un lugar donde hay mucho mal, la gente se descuida para abrir oportunidad a través del mal, para establecer lo que es confusión desde el principio. La vida es difícil. Si la vida no aportara o no presentaría dificultades, el hombre no iba a crecer. Y es decir, iba a morir en su estado espiritual. Y siendo que el hombre es formado por tres partes principales, entonces no iba a poder existir. El hombre ocupa dificultad para que de él nazca un mejor él, para que siga creciendo y avanzando. Pero hemos avanzado en confusión al extenso que la pregunta que se nos hace es si la humanidad va a sobrevivir o va a iniciar el catástrofe que quizás finalice con una experiencia humana. Claro que esto no va a suceder porque pues vida es vida, más aquellos quienes no puedan funcionar de tal manera, ¿quién puede decir que habrá de suceder a ellos? Y no está a nosotros decirlo. Regresando a Yehuda. Yehuda, el progenedor de la tribu de Yehuda, más no tiene nada que ver con una tribu solamente. Yehuda es la alabanza y la adoración de Yehuda, nuestro Dios. Fue a través de él que se dio una imagen viva y semejanza de lo que se requiere del hombre. Se arrepintió, hizo el cambio y pues adoró y dio alabanza de tal manera que distinguió la forma en que se debe de comportar uno que es fiel a Yehuda, nuestro Dios, por cual razón se le aplica el nombre judaísmo, o sea, en relación al ser judío. Pero en realidad solamente tiene que ver con la forma de adorar a Yehuda, nuestro Dios. Entonces, ¿por qué él dice que en las alabanzas, en el canto, en la alegría, está su alabanza? Entonces, hay mucho más que decir respecto al tema, o sea, pero pues Yehuda se exaltó a ser responsable y se demostró aprobable. Por cual razón fue elevado al estatus en donde heredó el reino, la habilidad de reinar, de gobernar, porque se demostró más maduro y más completo incluso que el primer nacido de Jacob, que hubiera, bajo la circunstancia que se hubiera comportado adecuadamente, hubiera heredado el derecho del primogénito, el derecho de reinar sobre todos sus hermanos, cosa que no tiene nada que ver con poder corrupto. El reinar se le entrega a la persona que es capaz de servir a quien es menos y nos lleva al conflicto en el cual nos encontramos el día de hoy. Y la cosa es reinstituir la humanidad para ser capaz de reinar sobre sí mismo, para no tener que preocuparse por reinar sobre otra gente, más enfocarse y prestar toda su atención para hacer las correcciones necesarias para mejorarse a sí mismo, siendo de que todos fallamos de la marca y todos somos culpables y todos tenemos cosas que debemos mejorar. Y en cuanto nos empecemos a enfocar en esto, hasta ese momento no va a haber cambios. El culpable soy yo, la culpa la tengo yo y la medicina o el rescate, el cambio, el mejoramiento está en mí. Y fuera de esto, es mentira decir que alguien más tiene la culpa, aunque todos participamos en culpa, empieza uno con uno mismo. Ahora, de ahí podemos entender un poco más qué significa judío. No es un nombre, no significa nada si yo digo yo soy judío. Y si mi vida sigue las leyes que se han endoctrinado como el ser judío, más yo soy una persona completamente malvada, aunque a cierto extenso leyes pues iban a mantener algún tipo de orden, porque si guardas, por ejemplo, si guardas el sábado, el Shabbat, supongamos que simplemente legalísticamente, o sea, simplemente en una manera superficial, es decir, a la doctrina. Vamos a explicar cómo se ayuda un poco. Ayuda en el sentido que puedes, supongamos que el tipo es una persona completamente malvada y se la pasa asesinando gente, pero guarda el Shabbat. Es decir, basado a la doctrina, sea lo que sea, el sábado no va a asesinar a nadie porque se queda en su hogar, no sale y no mata a nadie. Ahora, ¿qué hacemos de esto? ¿Es decir que el tipo es bueno? Pues, obviamente que no. De la misma forma la religión nos ayuda de esta forma. Sí nos puede limitar de hacer mucho mal, dependiendo qué tan estricta sea la religión, pero no hay cambio en el corazón. Y la maldad del hombre sigue siendo la misma si la existe. Y en todos hay maldad, es decir, hay el fallar de la medida para ser llamados completos. Entonces, pues, eso es eso. Ahora, mazones. No tengo idea qué significa mazones en un sentido bíblico. Creo que tal vez sí aparezca la palabra, pero no necesariamente de esa forma. Sí hay plática de mazones en la Biblia, pero es muy distinto a lo que hoy en día. Yo no sé qué está pensando el tipo que escucha el video, si es que lo está escuchando. No sé qué sea su interpretación de lo que signifique mazón. Pero para hablar en un sentido muy general, se supone que el mazón es una persona de construcción, que trabaja en construir. Ahora, hay distintos niveles. Un constructor es un tipo mazón, o sea, todos somos mazones. Toda la humanidad es mazón, porque todos construimos nuestras vidas. La cosa es qué tipo de fundación utilizamos. Y los frutos testifican a la utilidad de la fundación que hemos elegido. Y no toda fundación es para todo tipo, porque somos muchos y para todos hay encontrarse, dependiendo a su nivel y la voluntad del más alto para entregar a las personas la oportunidad de encontrarse a su nivel. Mazón de ladrillo, una persona que hace cosas, o sea, que construye cosas, establece, pues, construcciones, piedra, ladrillo, bloques, bueno, con esto tenemos suficiente para darnos una idea, que es la diferencia de uno que construye su vida y una persona que es mazón. Y igual no he estudiado mazón la palabra y no importa y no voy a gastar el tiempo para hacerlo, porque confío, más ustedes revisen, traten todo espíritu, pero pónganlo a prueba. Pongan a prueba todo lo que digo e investiguenlo por sí mismo. ¿Por qué yo no tengo que hacerlo en este caso? Porque yo sé quién es quien ha construido la vida ejemplar y yo he recibido la confirmación de que ese mismo es en verdad la vida ejemplar. Y esa es la fundación en la que yo construyo, es decir, basado a fe, que Jalí Selassie primero ha confirmado que Jesús Cristo es en verdad la vida ejemplar. Lo que quiero decir entonces, respecto a mazones, es de que no todos construyen fundaciones o casas. Hay gente que solamente vive en ellas, porque tal vez ellos son otra cosa. Este es el problema con mazones, que no están construyendo para sí mismo. Y un mazón debe de ser una persona que él mismo ha construido sobre la fundación correcta, porque si no va a construir una fundación, ya sea de ladrido, de bloque, de piedra, de lo que sea. Y veo aquí que el mazón lleva más culpa, porque él es quien preparó el camino sobre el cual los demás andan. Y a él, habiendo hecho más, más culpa es requerida de él. Aunque cada quien tiene su culpa individual, porque nadie te esfuerza a vivir bajo una construcción de una persona corrupta. Ahora, en este sentido, estamos hablando no solamente físicamente, pero espiritualmente. Supongamos que un mazón construye un hogar, y muy bonito por fuera, pero la fundación está completamente dañada. No es decir que está quebrada, no es decir que... O sea, no daños visibles, pero los principios de la construcción están completamente distorsionados. El baño está en medio de la cocina. Un ejemplo, el techo está muy inclinado. O sea, cosas que a principios uno no sabe y piensa que el diseñador, el arquitecto y el mazón que hizo la casa, piensa que, pues, ah, qué casa tan bonita, tan rara. No tan rara, tan única, tan creativa. Sin embargo, al pasar los días, el techo se cae encima de un tipo cocinando mientras hace del baño. O sea, imagínense eso. O mejor no se lo imaginen, pero no es cosa que concuerda. O sea, como que no tiene sentido. Este tipo de errores, de esto hablamos. Así es de que, cuidado, porque la fundación no necesariamente se pueden detectar los errores de ella. Por eso se pone todo a prueba y se examina la construcción con el más alto cuidado. Ahora, mazones, mazones, mazones. Nosotros como Rastafari debemos de preocuparnos por construir vida. No solamente a nuestra vida y progreso, pero establecer posteridad que las cosas que nosotros hagamos sean beneficio de generación en generación, sin fin. Y el principio revelado a nosotros de arriba para que la construcción física sea basada en fundación espiritual, es decir, permanente, establecida para siempre, sin importar que suceda a lo que es compuesto de, o sea, el material físico. Y esto de Rastafari, pues no sabría que decir que es Rastafari, porque Rastafari no es una palabra que conozco. Pero no sé ni siquiera si apareciera en el diccionario, aparece en el internet tal vez, pero vamos a ver, pero no significa lo que tal vez nosotros quienes somos Rastafari. Rastafari se nos ha enseñado equivocadamente que signifique, porque Rastafari no significa nada. Rastafari ni siquiera es una palabra de origen español o latín, griego o inglés. Es una, o sea, Rastafari es una palabra que es de origen de las lenguas afroseménticas. Rastafari se utiliza actualmente, bueno, creo que ya no, creo que ya en el Amhárico ya no se utiliza más que a referencia a los días de gloria, cuando era Etiopía imperial, Rast. Y pues en el hebreo es otra lengua, es otra lengua afrosemética, la cual utiliza Rast, pero le da otra vocalización al vocal, al primer vocal, es decir, Rosh, y bueno, de hecho es Rosh y creo que es Shin. Rosh, Rosh Shin. Me acordé del maestro Roshi en Goku, pero bueno, Rast, Rosh, cabeza, en el hebreo. Y en el Amhárico, pues un poquito más complicado para explicar, pero por ahí va el mismo, por ahí va la cosa pues. Ahora, Rasta no sé qué significa, porque no es palabra completa. Rasta, de hecho aquí en el diccionario, en el internet, donde tusdeseos.com demuestra que hasta las más locas fantasías se convierten a un extinto realidad y pues entonces con el pasar de tiempo la gente lo manifiesta en actualidad, activamente. Pero pues aquí sí se halla que hay definición a esta palabra Rasta y dice aquí, corto para Rastafari, y ni siquiera dice Rastafari, dice Rastafarian. Es como decir, corto para los Rastafaris o Rastafarianismo, algo así. Cosa que tampoco es palabra que tiene un sentido original, que descienda o que sea traída o prestada de una raíz o una fundación concreta. Es decir, Rastafari es a quien da reverencia. Ras, la cabeza, Rastafari a quien da reverencia. Pero si vamos a buscar entre las lenguas afroseménticas, no vamos a encontrar la palabra Rasta y no vamos a encontrar la palabra Rastafarianismo, no vamos a encontrar la palabra Rastafaris. En estas lenguas afroseménticas, cada letra significa algo y tiene propósito. Cada nombre tiene sentido. No es lo mismo en el inglés y en el español y en todas las otras lenguas. No en todas, pero en muchas. Por cual razón, pues, se puede uno salir con la suya en decir Rasta, pero Rasta no significa nada. Así es de que estos quienes se dicen ser judíos, mazones, Rastas, Rastas, no sé, ellos tendrían que explicar por sí mismos a qué se refieren. Pues, estos son libres de hacerlo y pues no debemos de preocuparnos porque pues no tiene nada que ver con nosotros. Y si se parecen a nosotros, andamos mal. Porque el Rastafari se debe de poder distinguir de tal forma que el pueblo sabe sin duda que estos son diferentes y no me baso a la apariencia exterior. Hablo de una reverencia que cuando uno ve a un verdadero fiel Rastafari llamado y aprobado, recibido, es decir, la persona tiene cuidado con lo que habla, al menos al principio. Y al pasar del tiempo, el pueblo que confronta a un verdadero Rastafari debe de mirarlo con un tipo reverencia, no porque le tiene miedo, no tiene nada que ver eso, pero con curiosidad, sabiendo que hay algo, hay algo en esa persona que no se puede explicar, tal vez no me guste, tal vez no se explique, pero hay algo bueno. Por más que me caiga bien o por más mal que me caiga, esto distingue a un Rastafari. Cuando el mundo puede con su propia cara demostrar que hay algo frente de ellos, a lo cual no se pueden explicar, no pueden entender, quizás ni siquiera acepten, pero que dentro, en la profundidad del alma, se dé uno vueltas y vueltas tratando de entender que, por qué siquiera este sentimiento. Yo diría, y esta es mi opinión, que esto en realidad iba a distinguir un Rastafari, porque pues el decir que, ah, pues se visten de esta manera y se ven de esta manera, cualquiera lo puede hacer, pero que uno entre a un salón, a un hogar, a una tienda y lo vean de tal manera que digan, ese muchacho, ese muchacho sabe mucho, ese muchacho, ese muchacho nos ayudó, ese muchacho, fíjate que la otra vez sucedió esto, y yo no sé cómo, pero esto sucedió. O esa persona es, 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 nunca, nunca miente. Esa persona es de bien, como lo hemos dicho. Características de este tipo. En ese tipo se puede confiar. Ese tipo no juzga incorrectamente. Ese tipo lucha por el bienestar de la comunidad humana. No, no, ese tipo fuma marihuana. Qué vergüenza. No porque la fumen, pero porque ese no es el ejemplo que estableció Haile Selassie primero. Y no es decir que, que no lo deben de hacer. No tiene nada que ver con el comportamiento. Pero sí tiene que ver que lo hagamos, si supuestamente es algo sagrado, que lo hagamos de tal manera. Y ahorita me vino a mente que, ajá, pues sí, el cuerpo humano es el templo. Pues qué conveniencia, ¿verdad? Qué conveniencia. A veces sí conviene aceptar que el cuerpo humano es el templo y a veces no. Sin embargo, el estudio y la meditación se hace lo más alejado, si no en lo físico, en el plano espiritual de todo lo material. Y pues, un verdadero Rastafari no ocupa ser molestado por las palabras que digo, porque él entiende. Y si él da la casualidad que la fuma en áreas públicas de tal manera que él no sufre daño en su conciencia, ¿qué puedo decir yo? Entonces él está bien. Yo no sé qué está pretendiendo. Yo no sé qué enseñanza está estableciendo. Pero un verdadero Rastafari, si es la cabeza a que da reverencia, entonces hay propósito porque lo está haciendo en lugar público. Tal vez le está enseñando una lección a alguien, tal vez está preparando un juicio, pero el Rastafari es capaz de pensar adelante de tal manera. Y hay formas, hay formas, pero uno se debe ingenuar la manera de reprender al prójimo sin causarle pecado. Esto es parte de, doy gracias al más alto, esto es parte de lo que es ser el frente. ¿Qué tal si les dijera que la culpa de todo la tiene Dios? Y hizo todo para demostrarnos eso, para que podamos nosotros entonces ser dioses con él. ¿Por qué Jesús Cristo es la remisión de pecado? Desde antes que el mundo fuera creado. Porque el mundo se creó con un propósito. Y el remedio estaba establecido desde antes que se creara para que no fuera, no más para establecer una trampa. Para gente inocente, no completamente inocente, pero el perder la inocencia es para establecer el conocimiento y prepararlo para entender que cada uno como individuo es responsable, ya que sabe. Pero, no es injusto la prueba a la cual nos expone el Creador porque el remedio lo preparó. Esto es un Rastafari. El final desde el principio es reverencia a Jehová nuestro Dios. Y Jehová es un, como dicen, Tetegrammaton, cuatro letras, las cuales expresan perfección o el ser completo. Un mazón debería de saber esto. Yo no lo sé, pero supongo que lo sé. Y justamente porque cuando lo sabes a él, sabes todo. Porque él te lo demuestra. Incluso mientras hablamos. Y el nombre ese es Yod-Heh-Wau-Heh, Yod-Heh-Vab-Heh. Como quieran pronunciarlo, a mí no me molesta. Pero es un tipo señales. O sea, no más como, no apodo, no es un apodo, es como letras. Como se dice cuando pones como la primera letra de tu nombre y la segunda y la primera letra de tu apellido. O sea, es un contrato. Yo soy quien yo soy. Yo soy quien vive y causa vivir. Yo soy el vivo y que da vida. Yo soy quien yo soy. Quien yo soy, soy. El mismo para siempre. Y yo soy uno. Yo soy el quien voy a ser. Yo soy el existente y el que causa existir. Yo soy todas cosas y todas cosas soy. Yo soy la revelación de mí mismo. De mí mismo soy la revelación. Yo me revelo en mi revelación. Yo soy el quien me demuestro ser. Y cada vez me demuestro ser el quien yo soy. Todo esto se puede retirar o se puede prestar o recibir, más bien, de ese nombre. Pero ¿quién es? La revelación es constante, es continua. Porque si él es vida y causa vivir, hay progreso, hay adelanto, hay movimiento y es continuo. Y si él es la revelación de él mismo, es decir, constantemente se está revelando la revelación y la revelación se revela a él mismo, a él. Porque él es, pero ¿quién es? Hashem es el nombre. Pero el nombre es acompañado con una persona. Incluso el nombre es un título. Y el título no significa nada, al menos que la persona sea capaz, esté dispuesta, tenga el valor y ejecute o haga satisfecho lo que representa el nombre. Claro, esto no se puede entender tan fácilmente porque vivimos en unos tiempos en donde uno se llama, se dice ser esto y no tiene que preocuparse por realmente comportarse de tal manera. O sea, uno puede decir que es el jefe y ser el más irresponsable de todo el grupo. Así es que por esa parte, pues, que desafortunado, pero se supone que si uno es padre, un ejemplo, y la hija, supongamos que el tipo tiene una hija y la hija jamás lo ha visto, no significa nada el título. No hay valor a ese título, no significa nada. Entonces, ¿qué decíamos? Él es el quien él es. Revelado a nosotros en que el amado ejércela así. Para saber que nosotros somos quienes somos, y quienes somos, somos. Y ser firmes en la fundación que es concreta y es eterna. Revelando a nosotros nuestra revelación o quienes somos en verdad. Como dicen, conócete a ti mismo. Como al menos que seas conocido por él quien ha creado el conocimiento. Él quien ha creado todas cosas. ¿Quién sabe la profundidad del corazón del hombre? Más el espíritu que dentro del hombre está. Entonces, de esta forma, es la única manera de obtener el conocimiento de uno mismo. A través de su creador. Porque incluso uno mismo se pierde en el incorporar tabernáculo humano. Y ser confundido con la experiencia. Pero uno debe de encontrar su camino para entender que la experiencia no domina su realidad. De quién es él. Él quien es. Quién lo creó. Al alma. Y qué espíritu. Da energía a esa misma alma. Que habitan ambos en cuerpo. Incorporado. Es el regresar a la primera fuerza de la trinidad. La original. Razón por qué. Lo que le da fuerza motriz. O le da movimiento y vida. Vida eficaz al ser. Y solamente sabiendo las cosas por completo. Sin ninguna duda. Uno puede ser un mazón que construye a sí mismo. Y por resultado. Por causa. afecta la construcción positivamente de todos quienes habitan en su presencia. La verdad. Te olvidé completamente porque entré a Yahweh. Pero tenía un punto que quería hacer con eso. Yodhé Wauhe. Yodhé Wauhe. El O'Him. El creador. Sabía que era por culpa. Creador. Para encontrarse uno mismo. Tiene todo que ver con el voto del Nazareo. De hecho. Pero. Pero pues. Bueno. Con eso nomás vamos a decir. Que el voto del Nazareo. No tiene necesariamente nada que ver con el cabello. O sea. No crean tampoco que un Rastaman. Un Rastafari ocupa tener dreadlocks. No si no quiere. Todos son libres para actuar. Y verse como quieran verse. Lo que sí es requerido del Rastafari. Es pues ser modesto. Mujeres ser modestas en la forma que se ven. Es obvio. Pero porque las consecuencias son. Son muy aparentes. Y pues. Y debe de ser una mente. Un alma. Un espíritu. Un corazón. En todo lo demás. Por cual razón. Por consecuencia. Pues vamos a parecernos. Pero no. No necesariamente porque. Todos se ponen el mismo vestido. O porque todos. Tienen el mismo cabello. No. No en ese sentido superficial. Ahora. ¿Por qué dije Yahweh? Baruch Hashem. Dije. De ahí. Se conectó con. Bueno. Será suficiente. Se suponía que no iba a hablar nada respecto a esto. Pero. Pero es que. Lo que hemos hablado. En realidad. Pues sí ayuda. Pero. En relación a tipos. Pues. No se conocen. No. Ni siquiera conocen. Qué es Rastafari. Ni modo. Qué vamos a hacer. Ni modo. Estar. Llorando. O estar. Nos preocupando. O estar. Causando pleito. ¿A dónde nos va a llevar eso? ¿Por qué no mejor empeñamos nuestra energía en crítica constructiva? En construcción positiva. En edificación eterna. No solamente para nosotros, pero para las futuras generaciones. De siglo en siglo en siglo. Bueno. Intentaba tratar de recordarme a dónde iba con el Yahweh. Pero. Será para otro momento. No se preocupen. Vivimos por fe. Y no todo lo que parece ser es. Y no todo lo que es parece ser. Hay que ser. Acostumbrarnos a esto. Así es la vida. Cuando uno sabe y es completo no ocupa reconocimiento de nadie. Y si hay un error y una mala representación de lo que él es. Uno no se mueve de su lugar. Porque construyendo en una fundación segura. Reconoce que no hay confusión de lo que él es. Porque él es y un nombre no es lo que él es. Un rastafari es más que un nombre. Se entiende que existe el celo porque ese nombre fue atribuido a nosotros. Por él quien es el que él es. Y se nos ha demostrado ser. Se entiende. Pero. Regresamos a lo mismo. Busquen una manera inteligente. Una manera. Una forma ingenua. Para. Para. Para pues. Ayudar. Ayudar a estos que entiendan. Más no se puede hacer. A la fuerza no. No se va a lograr nada. Con eso vamos a pausar. Y pues a. Vamos a regresar. En unos minutos. Porque en realidad tenemos mucho que. Comunicar. Shalom. Tiene la masa. Tiene la masa. Y ya estábamos.